El día de ayer, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, PT, reaccionó en redes sociales al anuncio del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador sobre el proyecto que se contempla desarrollar en el campo militar de Santa Fe, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Por medio de Twitter, Noroña publicó, Compañero Presidente López Obrador, el campo militar número 1F no debe ponerse a la venta. Si necesitan recursos para la Guardia Nacional, que paguen sus impuestos los 16 mexicanos que concentran 143.000 millones de dólares. Compañero Presidente Arroba López Obrador barra baja el campo militar número 1F no debe ponerse a la venta. Si necesitan recursos para la Guardia Nacional, que paguen sus impuestos los 16 mexicanos que concentran 143.000 millones de dólares. Fernández Noroña, arroba Fernández Norona, diciembre 20, 2018 Por lo anterior, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO pidió no adelantarse a los hechos sobre el tema de la propiedad que tiene la Sedena en Santa Fe, y agregó que en un mes se presentará el proyecto que tiene planeado su administración. AMLO explicó a reporteros que en la gestión de Peña Nieto se analizó vender el terreno que fue valuado en 20.000 millones de pesos, sin embargo, recalcó que el gobierno federal no venderá el predio. El presidente de México resaltó que de las 150 hectáreas del terreno se contemplan destinar hasta 100 hectáreas para construir un parque, edificios habitacionales y centros comerciales. Además, AMLO precisó que lo que se obtenga de utilidad serviría para la adquisición de terrenos y la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional que operará en todas las entidades del país. Asimismo, AMLO confesó que las fábricas de armas del ejército que están en el campo militar de Santa Fe se reubicarán en el estado de Puebla. Con información de Twitter, YouTube y sin embargo foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!